¡Ey! ¿Qué pasa chabalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon War of Random Lock Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Hoy vamos a ir al gimnasio, supuestamente Bueno, supuestamente no, vamos a ir al gimnasio, ¿vale? Aquí tenemos el equipo Tengo ya los tres Pokémon Support, por así decirlo, preparados en la caja Pero recordad que nos tenemos que enfrentar primero a los súbditos del líder, así que vamos a seguir con estos tres y ya veremos El nivel máximo del próximo gimnasio es el 41, tampoco es que me quiera pasar mucho De hecho, a ver, el objetivo es no pasarse, ¿vale? Pero muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas, le ve de más, le ve demasiado Demasiado, demasiado, no, demasiado Y al final ha sido un problema, ¿eh? Al final ha sido un maldito problema Voy a intentar no enfrentarme con nadie Pero creo que estoy obligado, ¿no? Con esta de aquí, por lo menos, ¿por qué no se gira? Con esta de aquí estoy obligado a enfrentarme Pues nada, vamos a enfrentarnos Que sí, dice algo de fredo Voy a intentar pasarme todos los combates, ¿eh? Voy a intentar saltarme todos los combates que pueda Colmillo ignio es este, vamos, no, planta hielo por 4 de efectividad Nivel 37, claro, es una evolución final Me da bastante experiencia A ver, en principio si tiro este para acá Vale, podemos continuar Ese de ahí de la derecha me lo salto Y ahora, a ver ¿Esto cómo era? Vale, quería recordar cómo era A ver, máquina Mira para arriba ¿Lo habéis visto, no? Ha mirado para arriba y ha mirado para abajo Automático Vaya, vaya, vaya ¿Estás tiritando? ¿Acaso te da miedo luchar contra mí? No, no me da miedo Pero es que no quería luchar contra ti Para no subir más de nivel Máquina Tienes un máquina Hundur Hundur, Hundur, Hundur Demolición Vamos con Demolición Ahí está, muy eficaz Fion Uh, legendario Eh, legendario, legendario, legendario Fion, vamos con Álvaro Vamos con Puño Trueno Absorción Eléctrica Tiene absorción Eléctrica ¿Qué posibilidades había de que tuviese absorción Eléctrica? Vamos con Bombalodo Me baja la velocidad Me da igual que me bajes la velocidad Mazazo, cuidado Vale, fuera Fuera, Fion Bullpix Bullpix, bullpix, bullpix Vamos con No lo sé Y así más o menos vamos repartiendo la experiencia entre todos Vamos con Surf Y fuera Vale, listo A ver Ahora en principio Esto si lo tiramos para acá Vale No voy a tener que enfrentar a este de aquí, ¿verdad? Me tengo que enfrentar a este de aquí Vale, pero ya lo tenemos hecho Y aquí ya de allí me la puedo saltar También me podía saltar a ese de antes Pero habéis visto que no Que no ha habido suerte Colmillo Igni, fuera Skorupi Sheldon Yo creo que con Colmillo Igni también Sí Golpe crítico Bien Y Manectric 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 O es que aún no lo sé No tengo nada para hacerle Pero bueno Lo podemos hacer Fondido Bien, bien, bien 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 No he subido de nivel ninguno Madre mía No te bugues Vale, pues ya está Ya tenemos hecho el gimnasio A ver, ahora al bajar Cuidado de no Enfrentarme con aquel de allí La iba liando, ¿vale? La iba liando Vamos Y vamos a curar Vamos a curar Vamos a coger a los Pokémon Que ya tengo preparados Paso de coger el teléfono Vamos a curar primero Cambiamos los Pokémon Y ya sabéis que Los tres Pokémon Que están por encima De nivel 34 No los puedo utilizar Contra el líder Y esos tres Pokémon Son los tres Pokémon Claves del equipo Realmente Pero bueno No nos queda otra A ver, los Pokémon Bueno, realmente Este Natu Lo iba a subir de nivel Pero Viendo que no lo voy a subir Como que voy a poner A este Skitty, ¿eh? Voy a poner a este Skitty Y estos Pokémon Van a ser Básicamente de support Skitty Con B Y Loop Disc Inútil Support Y malo ¿Vale? Os podéis imaginar El nivel de estos Pokémon Estos Pokémon Lógicamente son muy malos Y No sirven para nada Este Loop Disc Puede ser clave Puede ser clave Vamos a ver un momento A ver Equipo Porque Este Loop Disc Es muy clave No puede quedarse dormido Que bueno Eso Puede ser interesante también Puede ser Pero tiene Kinético Que baja la precisión Del rival Tiene Reducción Que aumenta la evasión Del Pokémon Tiene Silbato Que hace dormir Al Pokémon rival Este Loop Disc Parece que no Parece que no Pero puede ser clave Yo creo que A ver En principio Espero que con los 3 Pokémon De nivel 34 Pueda vencer a Fredo Si no Pues tenemos a Combi ahí Para sacarlo Y que muera O tenemos al otro también La cosa es que no me hagan Cago de un golpe Si me hacen cago de un golpe Ahí yo no puedo hacer nada Pero si me dejan tocado Si tengo que sacar a un Pokémon Pues tengo ahí Pokémon Para sacar ¿Vale? No habría problema Vamos a ver Vamos a ver Espero que no me cueste mucho Fredo Me acabo de cagar Vale Menos mal que no se ha girado De hecho creo que no se gira Ni menos mal Menos mal que no se gira ¿Aquí qué pasa? No, no, no puedo pasar No sé por qué No me preguntéis Pero no puedo pasar Vale No me lo voy a pensar más Séptimo gimnasio Gimnasio del pueblo que ahoga Y nos vamos a enfrentar a Fredo Vamos allá Los Pokémon viven todo tipo de experiencias Yo también he visto y sufrido mucho en mi vida Soy mayor Así que te enseñaré lo que quiero decir He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras Y no pierdo fácilmente Yo, Fredo El entrenador del invierno Te mostraré mi poder Pues vamos allá Vamos contra el séptimo líder del gimnasio Vamos contra Contra nadie Ah, por la séptima medalla Vale Tres Pokémon tiene Fredo El mejor a nivel 34 Como llevo ya el tiempo diciendo Y el primero es un Chikorita Vale, me viene bien, 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 bien Bien Rayo, yo lo pica dura Curioso Creo que ya lo vimos, ¿no? Tiene más ataque físico Pero también es verdad que esto tiene 60 Y Rayo Hielo 95 de potencia Los dos son eficaces contra Chikorita Así que venga, vamos con Rayo Hielo Y yo creo que puede morir de un golpe Creo que puede morir de un golpe No, no morir de un golpe Ráfaga Se sube mucho el ataque especial Vamos a hacerle ahora picadura Va a curar seguro Estaba claro Y la picadura A ver lo que le quita la picadura Bueno Otra picadura Cambio de Pokémon Charmeleon Charmeleon es el Pokémon de nivel 34 Ay, mi madre El bicho Ojo, tiene Claro, picadura también le quita el objeto Vale, vamos a intentar dormirlo Vale, no lo falla Perfecto Bien No sé si cambiar, ¿eh? Porque no puedo hacerle nada Movimientos Eh, no puedo hacerle nada Es que no tengo ninguna Es que todos mis ataques Son poco eficaces Contra Charmeleon Tengo que cambiar Vamos a cambiar a Néstor Y a ver con Néstor ¡Al turno! ¡Se despierta al turno! Y me hace Rayo Aurora Me llega a hacer ese Rayo Aurora Sí, pero no Y seguramente habría muerto Se despierta al maldito turno Bueno, aquí tenemos recuperación Eso es muy bueno Tenemos la esfera oral Tenemos el agoliento Vamos a hacerle dragoliento A ver si lo paralizo Sería clave, ¿eh? Sería clave paralizar a este Charmeleon No, no lo paralizo Sigue con Rayo Aurora Vamos con dragoliento otra vez Paralízalo, por favor Paralízalo y que falle el golpe Paralízalo y que falle el golpe Eh, no sé si de un golpe muere Bomba Sónica Me quita 20 PS Uff No me he matado en golpe No me he matado en golpe Eh, Néstor, ¿cómo va de esto? Vale, tiene muchísimo más ataque especial Pero espérate Esfera oral va por especial también Podría hacerle esfera oral Vamos con esfera oral Y a ver qué pasa Ojo, eh Mátalo de un golpe Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Joder Vamos ahí Uff Queda un Pokémon Queda un Pokémon Y podría aguantar cualquier golpe Y creo que lo podemos hacer Eh, creo que lo podemos hacer Bueno, a saber qué Pokémon lo saca también Cuidado Vale, no cura Y la picadura mata a este chicorita Vale, vale Nos hemos quitado a Charmilium, eh Que era el problema Y ahora qué Piloswine Tierra y hielo Vamos con Néstor Vamos con Néstor Voy a hacer recuperación Voy a ver qué me hace ese Piloswine Que no creo que me mate con un golpe Y después podemos tirar de Energibola O de Esfera Aural Vale Vamos a hacer recuperación No creo que me mate con un golpe No tendrá lanzallamas Ni nada de eso este Piloswine, ¿no? Ometa Joder Ometa a Draco, chaval Aguántalo, Néstor Vale Lo aguanta Lo aguanta Y además baja mucho su ataque especial Bien Vamos con Esfera Aural O Néstor Venga, Esfera Aural Que es eficaz El otro es neutro Esfera Aural Yo diría que puedo incluso matarlo de un golpe, eh Puedo incluso matarlo de un golpe Uff No, tiene mucha defensa Tiene mucha defensa el Piloswine Me hace comentar a Draco Me va a quitar mucho menos que antes Se ha bajado el ataque especial Ha hecho crítico o algo A ver, ¿me la juego? A ver No es jugársela Si no cura lo mato Lo mato Vale, cura Restaura todo Joder Una hiperpoción antes Un restaura todo ahora Vale Incluso ahora lo vuelvo a matar de un golpe Ahí está Séptima medalla conseguida Uff Estoy aquí un poco Un poco tenso, ¿vale? Un poco tenso Pero ya está Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido La séptima medalla Hemos vencido a Fredo Y sin bajas Sin bajas Y con el problema que teníamos Que llevamos solo con medio equipo Néstor sube a nivel 35 Ahora ya sí puede subir a nivel 35 Si quiere Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Fredo Fredo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, máquina? Ah, me impresiono tu valor Con tu gran voluntad Sé que superarás todos los obstáculos Te mereces esta medalla Ahí está La medalla glaciar Que nos da Fredo Perfecto Muy bien Con esa medalla Los Pokémon pueden usar El movimiento Torbellino Para atravesar remolinos Además voy a darte esto Medalla mt07 Que granizo Pero no es granizo Por cierto Ayer recogí algunos objetos Y eso Mientras leveaba Cogí esta escama dragón Si no me equivoco Y también cogí Una mt o dos Nos ha dado la 7 Sol matinal Joder Sol matinal Que ya la teníamos Conseguimos giga impacto ayer Me la dio No sé si recordáis El camino al lago de la furia Que aparecían los del Team Rocket Pues cuando ya Terminaba eso del Team Rocket Aparecía ya Una persona normal De estos típicos que hay En los caminos esos Y hablé con él Y me dio Me dio la mt36 Giga impacto Que la verdad Es que no está nada mal De hecho no he mirado Quién puede aprenderla Puede aprenderla Néstor Puede aprenderla así Pero no Puede aprenderla support Pero es support Es support ¿Vale? Support está ahí Y ya está No sirve para nada Bueno pues Todavía tenemos tiempo De continuar Muchísimo tiempo De hecho Así que es lo que vamos a hacer Vamos a Vamos a salir Primero del gimnasio Y Ahora viene el evento Del Team Rocket Si no recuerdo mal Intendremos que ir a Ciudad Trigal Así que nada Nos tocará ir para allá Vamos a A ver Vamos a curar primero No 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 se deja curar Directamente ese evento Ya del Team Rocket Espectre ¿Qué tal van las cosas? Te llamo porque pasa algo raro Con las emisiones de radio Están hablando del Team Rocket Espectre ¿Sabes algo acerca de esto? Quizá el Team Rocket Ha regresado No No puede ser verdad Siento molestarte Y ten cuidado Pues Tendré cuidado Tendré cuidado Joder He llamado sin querer A ver A ver Un momento Tengo 21.000 ahorrados Joder Espérate Le he dado a A ver A ahorrar Venga ya está Vale Tengo 21.000 ahorrados Bueno cuando vayamos a la liga Lo sacaré Porque en la liga Si que puedo comprar Restaurar a todos Y todas estas cosas Vamos a curar Vamos a poner ya Nuestro equipo Pokémon El que deberíamos haber tenido Para el gimnasio Pero no lo hemos tenido Pero al final No hemos tenido problemas ¿Vale? Así que Ha salido todo bien Y sin problemas A ver Vamos a poner a José Ángel II A No lo sé Y a Álvaro Pues ya está Vamos a poner estos por aquí Por aquí Estáis viendo estos de aquí abajo Yo creo que Queda claro Estos dos son Pokémon de evento Que no puedo utilizar Y estos dos son Pokémon Pokémon M.O. Pokémon que me permiten volar De hecho voy a coger a Voy a coger a Cerviño Porque tenemos que volar a Ciudad Trigal Aquí te agarro un momento Joder Qué buena esa Vale Vamos a Poner a Cerviño Y nos vamos A Ciudad Trigal Que es donde Donde Se Desarrolla Joder Que no me venía Tío Donde se desarrolla El evento del Team Rocket Vámonos para acá Aquí en la torre radio De Ciudad Trigal Vamos a volar rápidamente Vamos a entrar Vamos a cambiar a Cerviño Que ya sabéis que El pobre está muerto Y Seguimos Ahora hay muchos combates Contra Team Rocket Y la verdad es que Da bastante pereza Pero bueno Estamos obligados a hacerlo Vale Ya está Ya está Por cierto Aquí en Ciudad Trigal Nos dan un Eevee Aunque como es un Eevee de evento Tampoco sirve Aunque un Eevee Un Eevee sería Sería Muy bien Aquí está Eevee Que no salí Pero vas Puedes confiar en mí Sí Sé que no puedo llevar A más Pokémon Tampoco lo voy a coger Porque es un Pokémon de evento Y no puedo utilizarlo ¿Vale? Al igual que Sudobudo Gyarados Togepi O Giodu De la zona Safari Vale Pues ahora es el momento De venirnos aquí A la torre radio A la torre radio ¿No? Sí Pues vamos a la torre radio Vamos a la torre radio Música Team Rocket Vale Aquí me hacía falta Vale Me hacía falta cambiarme ¿Verdad? Vale Es verdad Pues tenemos que bajar Al subterráneo Tenemos que bajar al subterráneo Y ponernos la ropa Del Team Rocket Esta parte Es una parte divertida ¿No? Porque Es como que Tú que siempre eres el bueno ¿No? El protagonista Que siempre es el bueno Aquí en los juegos Por un momento Se disfraza del Team Rocket ¿No? Y la verdad La verdad es un momento divertido Lo vamos a ver ahora Vaya Sí, sí Soy un miembro nuevo Sí, sí, sí Dame un uniforme Ahí estamos Ahí estamos, tío De Team Rocket Vamos a hacernos una foto, tío Vamos a hacernos una foto, tío Esto 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 hay que tenerlo Para el recuerdo No se puede hacer una foto No se puede hacer una foto No me jodas Joder Pensaba que sí Joder Me gustaría tener una foto Vestido de Team Rocket Pero no, no se puede Pues nada Pues no tenemos la foto Pero quedará el vídeo Quedará el vídeo Guardado aquí en YouTube Vámonos a la torre radio Con nuestro robot Y vamos a empezar aquí A enfrentarnos a todo Que tengamos que enfrentarnos Que son unos cuantos, eh Ya lo he dicho Anda, acabas de listarte Jeje El uniforme de Team Rocket Te sienta muy bien Me acabas de ver antes Sin el uniforme Sin nada Adelante Puedes pasar Vamos para arriba Y ahora aparece aquí Ahora aparece aquí Plata para liar todo el taco Vaya, pero sois el Team Rocket Vosotros sois esos cobardes Que van por ahí Causando problemas A la gente honrada, ¿no? Y ahora me reconoce Sí Justo cuando ya me iba a colar ¿Cómo? ¿Tú eres espectre? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo ¿Acaso pensabas que con esas pintas Ibas a parecer más fuerte? No me voy a reír Voy a cambiarte de ropa Pues nada Ahí adelante me cambio Sin problemas Y ahora este, pues Se enfada un poco Porque se lo ha intentado colar Y quiero luchar contra mí Lo veo lógico Lo veo lógico Pero te voy a ganar igualmente Willy Tuff Willy Tuff ¿Qué te hacemos? Rayo hielo Vamos con Rayo hielo No me lo tengo el P Pero vas a morir de dos Me hace espabila, tío Me hace espabila Que es por cuatro De poco eficaz ¿Cómo se diría eso? Por cuatro de resistencia No se podría decir A ver, Gligar Gligar, Gligar, Gligar Gligar, tierra volador Vamos con no lo sé Que tiene surf Y listo Y listo Ahí está Fuera este soldado De Team Rocket Madre mía No tengo que es Por favor Sí, dime Joder Se ponen muy pesados A veces, eh Vamos para arriba Que se me quita el bug Y... Venga, vamos Pues nada Tú eres el primero Pues contra ti Me enfrento Cuidado con el tema de niveles, eh El tema de niveles Parece que no Pero es peligroso Ahí está Rayo hielo Ni Durán ahora Vamos con José Ángel Segundo Y Psíquico Vale Perfecto Cuidado con el tema de niveles Ya he dicho antes Que era el 41 el máximo Vamos a seguir Le hacemos de punición El nivel 41 Y ya está el 38, eh Starly Ni lo había visto Placaje eléctrico No debería haber hecho Placaje eléctrico, tío Me quita mucho Ya da igual Hopip Que podemos seguir, tío Es que... Me vienen todos bien, tío Colmillo ignio Y listo Venga, ya está ¿Dónde ibas, máquina? Eh... A ver ¿Cómo voy de niveles? Vale Tenemos estos tres Que ya están bastante bien de nivel ¿Vale? De hecho Yo no los usaría mucho hoy Creo que tenemos que tirar Con estos otros tres Que están a niveles 34, 35 Porque es que También hay que pasar La cueva esa Ahora mismo no sé ¿Cómo se llama la cueva? La cueva esta de hielo Que hay entre Pueblo Kaoba Y Ciudad Endrino Si no me equivoco Y eso lo tendremos que pasar también Y ahí también Habrá entrenadores Y nos tendremos que enfrentar A entrenadores Y... Hay que tener cuidado Esfera oral A ver qué le quita Esfera oral a este Slugman Ah, vale Lo mata Bien Vale, pues podemos seguir Paso Paso a enfrentarme a todos, tío Si acaso lo hago Fuera de cámara ¿Qué pasa? ¿Otro más? Sí, sí, sí Estos tíos son un poco pesados, eh Bueno, me imagino que vosotros También os habréis dado cuenta Electricidad estática de Cubone Claro, porque Cubone Es tan eléctrico Wow Es increíblemente eléctrico Cubone Pero Vamos Vamos con Warro Venga Vamos con Warro Que apenas lo he usado Una pomba huevo Madre mía Como se nota Ahí la garra rápida Stardew 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 Algo Algo ayuda, ¿no? Venga, vamos Otro más, ¿no? Crobat Crobat contra Crobat Pues te hago aquí Rayo hielo Y no caes No caes Pero De una picadura tampoco Me cago en todo Joder, y ahora paralizado Vale, otra picadura Y fuera ya este Crobat Vale, vámonos He pasado por delante de este antes, ¿verdad? Tiene que pasar justo en su cara Si no, parece que no se da cuenta Vale, vamos a cambiar a Néstor ¿Qué me va a hacer? Tiro vital, no me va a quitar mucho Y Esfera Ural Se va a... Va a destrozar a este Monkey, 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 monkey Monkey, ¿qué te puedo hacer? Monkey No tengo nada para hacer contra Monkey Vamos con José Ángel, hago psíquico y ya está Es que no tengo nada para ese monkey Sheldr Sheldr Vamos con Néstor Hacemos energía bola Y cae un golpe, bien Ya está Pues ya está A este me he enfrentado, ¿no? Si a este me he enfrentado, pues vamos a subir Vamos a subir por aquí Más gente por aquí Mirad aquí Ojo, ojo, ojo Esto es mítico Y no me podéis decir que no Esto es un guiño Lógicamente al anime, ¿no? Jesse James Y Meowth Está clarísimo Está clarísimo, la verdad Es un detalle muy bueno El que tuvieron Ejecutivo Protón Es quien ha aburrido todo el plan de la Torre Radio Es realmente admirable ¿Qué? ¿Qué te has creído? No pienso permitir que nadie se entreponga en los planes del Prot Quiero decirte, Team Rocket Vale Joder, tiene cuatro Pokémon, ¿eh? Vamos con Picadura Vale, cae Dratini Uh, Dratini Vamos con Néstor Con Dragoliento Cae un golpe, ¿verdad? Sí ¿Qué más? Mothin Joder, Mothin Wow Wow Qué Pokémon Qué Pokémon Mothin, ¿eh? Madre mía Bomba huevo No muere de un golpe, pero sí de dos Listo Joder, Warro es más rápido que ese Mothin Sí Sí, sí que lo es Bueno, vamos con José Ángel II Con Psíquico Y ese Kofin va a caer ¿Y qué más? Nada más Nada más Pues nada Pues ya está Los Pokémon le importan con pimiento, pues ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Aquí hay muchísimos combates, tío Esto es un poco aburrido No, no lo voy a negar Es un poco aburrido Pero bueno Es lo que hay Joder, ha hecho el mismo ataque exactamente que yo La cosa es que yo lo he aguantado y él no Misdribus Misdribus Tipo fantasma No tengo nada claro Las habilidades, eh Lo tengo que decir Gran ojo ¿Qué hace gran ojo? Cacnea Cacnea, planta siniestro Cacnea, cacnea ¿Qué lo puedo hacer? Uf, picadura Picadura es por cuatro de efectividad, ¿verdad? Si no fallase Joder, es más rápido e incluso paralizado Es increíble, Crobat, tío Es un Pokémon muy rápido Es muy bueno ¿Qué pasa, máquina? Sí, otro, otro, otro aquí Para enfrentarnos LX Uh, cuidado Cuidado con LX, eh Presente, vale No me quita mucho Si me ha hecho presente No tiene que tener ningún ataque tipo eléctrico Vamos con Néstor Eh, Asco Joder, qué casualidad, eh Qué casualidad, de verdad Vamos con Warro Eh, bomba huevo No falles la bomba huevo Vale, ahí está Joder, se queda un PS Se queda un PS ¿Esto qué es? ¿Una broma? Vean, cae LX, cae Néstor sube al nivel 36 Perfecto Ojo, me llama mi madre Venga, vamos a pillarlo Sí, 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 sí El repartidor Perfecto Ya nos pasaremos Ya nos pasaremos en algún momento Pues creo que vamos a hacer Vale, vamos a enfrentarnos a este Que este tío es chungo Bueno, se puede decir que sí Es uno de los jefes A los que nos tenemos que enfrentar hoy Bueno, hoy Digo en esta torre en radio Nos vamos a enfrentar a este Y vamos a ver el episodio de hoy ¿Vale? Les habla el director Dice No eres el director Este es el del otro día Tío, el Petrel ese ¿No? Si no me equivoco Que está imitando Qué pesado, tío Petrel Eres un pesado, tío No se le da bien imitar, tío Bueno, realmente sí Pero porque es un juego, tío Seguro que la vida real Se la vería falsísimo Cuidado que tiene seis Pokémon, eh Que este tío es chungo, eh Que no es un paseo aquí Ni mucho menos Hipopotas ¿Qué lo hacemos? ¿Este es tipo siniestro? ¿O gana el tipo siniestro hipo? ¿Vamos con demolición? No, no es tipo siniestro Bueno, no es tipo siniestro No muere de un golpe Pero soy de dos Vale Loop Disc Loop Disc Es un Pokémon de mierda Ya os lo he enseñado antes Energy Bola Soy más rápido Y muere de un golpe Vale, bien Eh... Kabuto Vale, Kabuto Sigue teniendo que morir de un golpe Roca Agua Roca Agua Muere de un golpe Por cuatro de efectividad Vale, perfecto Exegutor ahora Vamos con... Vamos con... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Exegutor No sé si sacará José Ángel II Vamos con no lo sé Vamos con no lo sé Le hacemos girofuego Que tiene menos potencia Rayo burbuja Adiós Por cuatro de efectividad No me jodas No lo voy a aguantar ¿Qué dices? Un PS Un PS No me lo creo Un PS Vale Un PS Pensaba que lo perdía Pensaba que lo perdía Poder pasado Cuidado Aguántalo Vale Vamos con Colmillo Igneo Que creo que es lo que debería haber hecho Desde el principio Y este Exegutor Que muera Joder De hecho podría haber sacado Crobat Que con la picadura Tenía por cuatro de efectividad Tío Rayo burbuja No me mata ni me coña Eh... Va a hacer... Va a curar No, no cura Un PS Un PS Camero Madre mía Madre mía Petrel Madre mía Petrel Cuidado Cuidado con Petrel Nivel 39 No lo sé Nivel 38 Tediursa Tediursa Vamos a sacar a Guarro Y vamos con Golpecárate Ambor Te ha suicidado Tediursa Luxio Uh... Luxio Luxrey Vivimos un duelo Luxio Luxrey No, vamos con Álvaro Que está topo de vida Nos dejamos de tonterías A ver, que... ¿Será posible que me hagas pasar apuros a mí? ¿Es el último? ¿Es el último? ¿Es el último? ¿Vamos con Bombalodo? A ver si con suerte lo envenenamos No creo que me hagas dar un golpe No creo que me hagas dar un golpe No es una evolución final Pero es una segunda evolución Uh... Me va a hacer buceo ¿Quién puede aguantar un buceo? Un Warro Warro ¿Qué pregunta es esa? Warro puede aguantar buceo Vale Vale, lo aguanta bien ¿Y ahora qué? Pues tiramos de Bombalo a huevo Me va a hacer trueno Falla el trueno Uff... Se queda tocadito A ver el Golpecárate Vuelve a fallar el trueno Y ese Golpecárate Destroza Luxio ¿Vale? Hemos sufrido Hemos sufrido más con este combate Que con el gimnasio La verdad es que Realmente Este combate ha sido más difícil Tiene poco más nivel Y además son seis No tres Pero lo hemos conseguido superar Lo hemos conseguido superar, tío Con un PS de Camero Pero lo hemos conseguido superar Escúchame bien Escondimos al auténtico director En almacenes subterráneos ¿No sabes dónde está? Al fondo del fondo Y más al fondo aún Del túnel de Tirical Como soy tan generoso Voy a darte la llave Deberías estarme agradecido Me da la llave sótano Y por aquí Lo vamos a dejar, ¿vale? Al final Al final se me queda media hora de vídeo, tío Joder Ha sido largo el combate Pero bueno Tenía seis Pokémon Que menos Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós